¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Morja! ¡Morja! Otra, hay que tenerlo en el sofá. George Lucas va a hacer la séptima película de Star Wars. ¡Despierta! ¡Morja! ¡Buenos días! Hay un día genial para levantarse. ¡Levanza! ¡Ay! ¡Pero si estás despierto! ¿Qué tal has dormido? ¿Qué? Vale. Mira, es que hoy tenía que sonar mi despertador y no ha sonado y tomo la reunión con Charo ahora en 10 minutos y llego tarde y toda mi ropa está sucia en la lavadora y tú como tienes una ropa muy molona porque eres un tío superguay. Me dejas una de tus camisas. ¿Qué? Eh, sí. Mira, por ejemplo, ¿esto qué te parece? ¿Qué? ¿Sí? ¡Me la dejas gracias! ¡Eres el mejor compañero de piso del mundo! ¡Del mundo! ¡No! Oye, ¿tú sois algo de la séptima película? ¡Sí! ¡Sí! ¡Star Wars! ¡Ay! 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 ¡Estoy bien! ¡Ay! ¿Qué? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Hola, Nata, ¿qué tal? Buenos días. ¿Llevas un charloto esperando? ¡Ah! No, nada. Diez... Veinticinco minutos. Perdóname, pero es que estamos cerrando un acuerdo con L'Oréal Paris y estaba reunida con ellos. ¡Ah! Te he llamado porque tengo que hablar contigo. Yo tengo que hablar contigo. Yo también. He descubierto una autora española que hace que, vamos, las sombras de Grey y Barrios y Samo. Bueno, pero quiero hablar contigo de otra cosa. Es que tú ya sabes la crisis, la subida del IVA, todo el mundo lo lee todo por Internet, nadie lee revistas... Y ahora lo que todo el mundo lee, Natalia, todo el mundo lee blogs. ¡Ah! Queremos que hagas un blog de moda y de belleza. ¿Un ego-blog? ¡Ah! Sí, de la filosofía del ego, el superego... No, 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 Natalia. El ego-blog es que tú, por la mañana, te haces fotos de cómo vas vestida, las cuelgas en Facebook, las cuelgas en Twitter... Te vamos a hacer viral. 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 ¿Y las fotos que tengo que llevar de ropa? Por la ropa que tú llevas. Esas camisas oversize, los zapatos, esos que te he visto que yo soy unos Oxford ideales, que nunca te había visto, por cierto. ¡Ah! No son de Oxford, los compré en una tienda en Bilbao. Natalia, Oxford es un modelo de zapato. Exacto. Queremos que en ese blog de moda y belleza, tú cuelgues toda la información de los sitios a los que vas, de los clubs de moda... Seguro que tú eres de las que están todo el día por ahí. No, Ulises, no abandones el barco. Y quítate la camiseta. ¡Rachel, tía, os estabais tomando un canso! Natalia, te vamos a hacer famosa. Tienes que empezar ya. Hoy. Empiezo ya. Ya. Bueno, ¿entonces qué te ha dicho? No, ella es súper maja y tal, pero que ya no va a haber crítica literaria. ¿No? No. Ahora tengo que escribir un blog. ¿Es en mi chaqueta? Sí, pero no te la pones nunca. ¿Un blog sobre qué? ¿Sobre literatura rusa? No, no. Sobre moda. Tú. Y tendencias. Y tendencias. Es horrible. Me tienes que ayudar, Borja. Tengo que convertirme en bloguera. Vale, no tengo ni idea de moda. Ni de tendencias. Soy más bien una chica del montón que se pone casi cada día a los mismos vaqueros. Siempre he querido ser escritora. Hasta ahora escribía sobre libros de otros. Ahora... Bueno, ahora tendré que escribir sobre... Oh, Dios mío. Sobre mí. A ver, está la tía en la cama. Le entra un apretón. Y se va al baño a cagar. ¿Qué fino? ¿Cómo que qué fino? ¿Qué quieres? Pues no. Pues que digas, se va al baño a defecar. Y así empieza esta aventura hacia lo desconocido, lo moderno y lo cool de mi ciudad. Bueno, da igual. Contado desde el punto de vista de una chica que nunca fue ni la más guapa, ni la más popular, ni la más original. Si acaso, la más normal. No, 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 no. Para, 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 para. Ahora lo fregas tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!